¿Y dónde? ¿Dónde está? Mate a dos pirobos Pero ya no veo más Hasta arriba, parce En el techo Donde empezamos nosotros ¿Qué bueno? Los regazos humanos, marica, lo matan a uno de una Piro Uh, qué puño te le pegué a uno Ahí se entiende match Y deberían poner las cosas como la tienen ustedes, parce Porque entiende más para hacer puntos es más difícil Bien 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 Yo también tengo un UAB Tengo un Bombing Run Tengo un Wolver Vamos a ponérselo Agua de puta Llevo 10 Llevo 10 Voy a tirarles el avión Tu avión No veo de nada Vamos a verlo rojo entonces Ah, ya, ya Tu Lake Pero tú no lo has puesto para hace poquito Ay, ya no los veo rojos Oh, sí, ya lo veo Ya llevo 15, man Damn Llevo 16 Ah Ah Bien Perfecto Bien 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 Gracias por ver el video. La hue puta. El último. Le gana el millón de pesos. Oye, esa pistolita la voy a tener que ensayar, hombre winking, parce. Esa pistolita la voy a tener que ensayar. A ver.